Si es una mochila para tres o cuatro días de ir y volver, lo suyo es que pese 10 o 12 kilos, 8. Si es una mochila para toda la vida, con la que ya no necesitas nada más. Para vivir para siempre. ¿Tú sabes la tranquilidad que te da tener en tu casa una cosa con la que ya puedes vivir para siempre? Porque lleva seis semillas. Ah, semillas. Hombre, claro. Semillas para plantar, claro. Hombre, ¿no? Pero ¿qué lleva? ¿Tomates? ¿O qué lleva? Muchas cosas. Para plantar conejos. Lino. Semillas de lino. ¿Para qué quieres lino? Pues tengo que traerme ropa. ¿Y no puedes llevar hilo normal? El lino es caro. Bueno, pero... El lino es un material... Pero qué pasa, que yo aquí soy totalmente ignoto. El lino agarra bien, el lino crece bien. El lino dónde lo eches. Si tú te compras una camisa de lino es más cara que una calaza normal. Y muy difícil de planchar. Y difícil de planchar. Y luego se te van a hacer arrugas. Con arrugas. Pero cómo vas a sobrevivir con arrugas. A ver si no vas a poder estar en el monte durante años y no poder ir bien vestido. Un poquito pichi, ¿no? Un poquito pichi, claro. Hombre, por supuesto, llevo peine, ¿eh? Claro. Lo mejor es que le metes un peine. Hombre, claro. Y pasta de dientes del peine. Por supuesto, claro. Pero pasta de dientes de alguna forma o eso sirve una norma. Pasta de dientes genérica. Genérica. No militar. No. Un peinecito. Llevo peine. Pero peine de esto... Como los orteros de cuando yo era pequeño. Que hacían así. Sí, de otra volta en gris. Claro. En fin. Declaraciones exclusivas. Lo digo para el clickbait del marca. Llevo peine. David Broncano reconoce en la vida moderna que en su mochila de prepper lleva un peine. Perdón. El objeto que no puede faltar en la mochila de prepper de David Broncano. Eso es, efectivamente. Ahí dice la redacción. Sí, sí. En fin. Te sorprenderá. Bueno, pues no sé. ¿Y un equivalente masculino de succionadores de clítoris? El aparato este que se mete... ¿De eso no lleva? Hombre, a ver. No sé cómo se llama. No, yo tampoco. Pero eso lo puedes fabricar en la naturaleza. Con el lino. Con una nutria muerta. Una perca. Claro. En la naturaleza se encuentran cosas que follar. Hombre, sí, claro, claro. El mítico vídeo de la capa. No pone que lleve en la mochila, en la mochila, tienes que llevar dinero, efectivo. Muchísimo. Pero ¿para qué quieres dinero en efectivo? ¡Gracias! ¡Gracias!